¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien amigos. Bueno amigos, en esta ocasión los quiero mostrar cómo es el trabajo de un lavaplato en Estados Unidos o en USA como ustedes lo quieren llamar, pero los quiero mostrar desde el inicio, del principio del turno, empezando el turno, ¿verdad? Más claro. Bueno, como pueden ver ahorita este es el área tan pequeñito de un lavaplato. El área es muy reducido, no es un área muy grande que se diga. Miran, como pueden ver ahorita no hay nada, no hay ni una olla, no hay ni un vaso, todo está limpio, pero os quiero mostrar a ustedes qué tamaño es el espacio de un lavaplato, el área donde se trabaja, ¿verdad? Como pueden ver aquí miran, está la máquina ahí. La máquina está apagada ahorita porque estamos empezando el turno, ¿verdad? Pues quiero empezar este video así desde el inicio, desde el primer minuto de trabajo que estamos empezando. Esto ya está limpio ya, pero en esta área no hay nada. Aquí está donde vamos a ver ustedes más tarde, si más tarde no nos van a estar todas las ollas, las ollas pegadas, las quemadas que saquen los cocineros. Y en este donde va a ir, pues también va a estar lleno. Pero como les dije, les quiero mostrar al inicio cómo va a estar todo. Así es de que esto es el principio, amigos, donde no hay nada, no hay ni una olla, ni una olla pegada, ¿verdad? Así es de que este es el inicio. Voy a seguir mostrando a ustedes cómo va a estar llegando las ollas, cuando ya va a estar bien lleno en esta área. Ahorita no hay nada porque es el inicio del turno, estamos empezando el día. Así es de que, amigos, quédense hasta el final del video para que ustedes vean cómo es el proceso de este trabajo. Así es de que, vamos a comenzar, amigos. Ok, amigos, como pueden ver, entonces ahorita sí ya tenemos trastes que lavar, ollas, como pueden ver. Miren, en la mañana que empecé el turno, pues no había nada. Pero ahorita como ya están los cocineros aquí, pues ya hay más como todas esas, como que yo lo llamo como charolas, ollas, ¿no? Están las ollas ahí, miren. Puede ser queso, está algo pegado, está un poco difícil de quitarlo. Pero, como les dije al principio, les iba a mostrar cuando ya están los trastes. Y entonces están los trastes ya, pues ya vamos a empezar a lavar, ¿verdad? Así es de que el día de hoy voy a hacer un lavaplato yo. Normalmente yo soy cocinero, pero hoy me tocó lavar plato para hacer este video porque yo comencé lavando plato. ¿Qué sí lo volvería a hacer? Si necesitan, no, no pasa nada. Así es de que les voy a mostrar más o menos cómo lo traen, miren cómo lo traen, lo tiran ahí, pues si se dan cuenta aquí es trabajo de lavaplato. Pero no pasa nada, como les dije yo, el lavaplato antes cuando comencé, pues como vuelvo a repetir, lo volvería a hacer sin problema, pero ahora ya sé cómo es el asunto, ¿verdad? Así es de que vamos a comenzar ahorita. Ustedes van a ver cómo el lavaplato. Vamos a enseñar cómo es de... hasta la máquina está apagado ahorita. Hoy te lo voy a prender, les voy a mostrar a ustedes también, pero les quiero mostrar lo que voy a estar lavando. Mira, pues cómo se mira. Pues cometen un comentario aquí a qué les parece a ustedes, qué, cómo ven, si ustedes lo entraden en ese trabajo, o cómo ven. Yo sí lo entro a cualquier trabajo, ya saben que cuando se trata de dinero, pues hay que ganar dinero para ayudar a la familia, pues se trabaje lo que sea. Así es de que amigos, vamos a comenzar. Entonces les voy a mostrar cómo se armar la máquina. Vamos a empezar. amigos, entonces vamos a comenzar, pero primero vamos a ponernos este mandil. ¿Qué le llaman mandil? No sé cómo lo llamarán en su país ustedes si usan o no. Para que no nos mojamos, ¿verdad? Porque se salpica el agua, pues nos mojamos. Pero yo voy a poner este. Normalmente yo en la cocina no uso este porque me encadora. Pero que en el momento voy a lavar platos o los trastes, ¿no? Como usted dice, o sea, yo lavo plato por el día de hoy. Voy a estar usando esto, pues lo acomodamos para que no nos mojamos, ¿verdad? Porque si no, pues nos puede hacer daño, ¿verdad? Porque nos mojamos todo aquí, se aplica el agua. Así es de que vamos a comenzar entonces. Ya está listo esto ya. Así, como miro, como medio raro, ¿verdad? Ok, pero está bien. Esto me ayuda a uno, como cubrir el, para que no se moja uno, ¿verdad? Así es de que vamos a comenzar entonces. Ok, amigos, entonces vamos a comenzar ahorita, como vamos a armar la máquina. Ok, la máquina está así. Así lo dejaron, así lo dejaron como los de la noche, ¿no? Así es de que vamos a armar la máquina, vamos a sacar estas. Vamos a poner un filtro, porque lleva un filtro para que, como que no se tapa, con la comida que sobra, ¿verdad? Que miren, así es una máquina para ahorrar el plato adentro, miren, tiene este, ese es como el que tira el agua, y así arriba tiene otro también, pero no puedo poner la cámara, porque va a caer agua, pero lleva este, como, o sea, es como un filtro, ¿no? Miren, pero esto va así. Dejando, vamos a enfocar la cámara adentro. Ok, ya entró ya, ok, ok. Entonces, y este otro para que la comida no, no, para que se, para que no se tapa la máquina, y este es un filtro, vamos a acomodarlo. Vamos a ver, está muy bien, ok, ok. Estamos comenzando, amigos, muchas gracias. Suscríbanse al canal, si están suscritos, dejen un comentario, y ya con esto vamos a estar respondiendo sus comentarios, ok. Ok, vamos a ver. Ok, ya quedó, mira, ya quedó listo ya. Ya está listo ahorita, entonces vamos a, vamos a prenderlo. Se prende de este botoncito que está por aquí, vamos a llenar de agua, está llenando de agua, vean el ruido que, el ruido que hizo, está cayendo el agua ya, ya prendió la luz roja ya, vieron la luz que está ahí, ahorita ya está, ya está haciendo bulla ya, ya está lavando solo, miren, vieron, ya tiró el agua, está lavando ya, así es de que entonces vamos a comenzar ya, ahorita vamos a lavar y ahorita, y también aquí están los, los químicos que usan, es ese como el detergente o jabón, como lo quiera llamar, está el cloro, aquí está el, como el desinfectante, pero aquí lo llaman sanitizer, pero es el desinfectante, porque aquí todas las cosas van desinfectado, ok, entre el jabón y el desinfectante, pues el jabón extra y el cloro, ok, entonces ahora así ya vamos a ya, vamos a comenzar pues ya, empezar a lavar ahorita, deja como la cámara por acá, la máquina ya está funcionando, está bien, nomás vamos a ver que esté caliente, tienen que tirar agua caliente, para que los platos quieran limpios, no, si está caliente, ya está caliento ya, está como un relojito aquí, que tiene como la temperatura, no, que está por aquí arriba, tiene un relojito, que marca la temperatura, pero ahora vamos a comenzar, ahora sí van a ver como el, como el agua plato, normalmente, y yo empiezo con lo más grande, como este, como lo que están allá, es lo más grande, y ya voy metiendo la máquina, como este no acaba en la máquina, si acaba, pero hay que, ya más tiempo, pero hay que como tener una maña para trabajar aquí en el, en la plato, entre más uno lo usa, saca lo más grande, pues se ven menos las cosas, no, porque como está todo amontonado, pues se ve, ok, entonces vamos a comenzar, ok, amigos, nosotros vamos a estar comenzando ya, como pueden ver, vamos a quitar todo lo que tiene, ahí está pegado, está bien ya, como esta huella, pues no tiene, no tiene, no tiene nada, vamos a acomodar ahí, ya yo ya como esta huella, pues no tiene mucho, pues es muy fácil de, en su agua se quita, vamos a hacer agua, aquí de limpio, donde está en la máquina, no pueden tener una comoda solo, no más de acomodarlo, no hay que, 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 no hay que que, pero, como uno muy comienza, pues, como viene de su país, normalmente, como viene de su país, uno va de la plato, cualquiera dice de la plato, eh, es raro la persona que va de preparador, pero, todos lo hacen de la plato, porque es un trabajo más, más fácil, no, de hacer, de empezar, no, pero los quiero mostrar, ustedes pueden ver en el título del video, como va a ser un trabajo de la plato en Estados Unidos, para que ustedes tengan una idea, más o menos, como es, para que ya se imaginan ustedes, como se ganan los dólares, a veces que no es fácil, parece que está muy ocupado, hay más joyas, más grato, esto también, más o menos, ahorita, este ya, este ya, este ya salió, porque este ya terminó, ahora sí, vamos a, vamos a cambiar de, este es con Pablo, gracias por que tiene esto, esto ayuda para que los cargos se callen, ok, entonces, vamos a, Pablo, aquí vamos a sacar la folla más grande, ok, la folla más grande, como está esta, está bien grande, no, pero no, está de forma ahí, vamos a sacar la folla, es una máquina que se encarga de, de lavarlo, es muy, es muy simple, nada más de que hay que tener algo de idea, para, para que uno saca, sacarlo más grande, como les dije al principio, sacarlo más grande, ya, se va acomodando, y vamos como avanzando, poco a poco, no, fíjense que, amigos, suscríos al canal, si no han suscrito, comparten el video, para que más personas ven como se trabaja aquí, como es un trabajo de un lavoplato, y, pues, para que lo ven más gente, verdad, porque, de repente que mucha gente no sabe como es el trabajo de lavoplato, pues, no es solo plato, pero ahorita son puras ollas, pegadas, cuando abren el restaurante, pues, ya llegan los platos, pero ahorita es pura olla, como está esta olla grande, miren, está pegada, ahora tenemos que, empezar una, empezar una pirra, como esta pirra, miren, yo, me lo voy a comer, solo provo a lado, un centro de laормa, adorno a uno nada, más, casino, por favorito, deciros, less, pero nada me refiero, todos los países disponibles, siempre igual Ok amigos como pueden ver ya terminé de lavar Ya está limpio como al principio del video que hice en la mañanita Cuando llegué no traía nada Pues ya terminé ya las máquinas Déjame abrir la máquina Pues ya nada más quedan estos dos Ya he terminado Pues ahorita vamos a Les voy a enseñar ahorita más o menos como quedó de limpio Pero obviamente van a traer más Pero por el momento ya terminé Me hice como 30 minutos Para sacar el tiradero que tenía Que estaba pues el tiradero que estaba Para este lado Date cuenta que para este lado es donde acomode todas las cosas No miren ahí están Donde acomode está todo ahí Mira para este lado Lo que usamos, la mercancía Para este lado también está como Los que la ve y las ollas que están ahí de arriba Miren las ollas Están los demás ahí Y aquí pues es un espacio muy pequeñito Pero va todo bien acomodado Así es de que pues nos quería mostrar como quedó Y es todo Espero que os haya gustado el video Comentan que les pareció Si fui tan rápido O me faltó más No sé Siempre he lavado plato Pero antes ahorita Pues no Ya dejé un tiempo de De lavar Pero hoy me tocó Ahora sí fue un día De lavar plato Así es de que Comentan ustedes Que les pareció Como vieron Así es de que amigos Así se trabaja en Estados Unidos Un lava plato Así es de que Más pide de ustedes Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Chau Chau